A lo largo de la historia de la Tierra, cerca del 99.9% de las especies se han extinguido. De algunas aún se conservan grandes fósiles, pero de otras solo se tienen pequeños vestigios de su existencia. Algunas especies han prevalecido y aún habitan este mundo gobernado por la especie humana. Uno de esos ejemplos son las cícadas, que aunque en números reducidos, aún se distribuyen en varios lugares del planeta. A continuación, conoceremos un poco acerca de una de ellas, a la cual los científicos nombran Diyong Merolae. Diyong Merolae es una especie de zika de distribución restringida, endémica del estado de Chiapas. Sus últimas poblaciones silvestres se encuentran dispersas en diversos puntos de este estado del sur del país. Una de esas poblaciones se localiza aquí, en el ejido Andrés Quintana Roo, en el municipio de Jiquipilas, cuya población no se encuentra dentro de un área natural protegida. En el estado de Chiapas, las poblaciones silvestres de Diyong Merolae se encuentran principalmente en la Depresión Central y en la Sierra Madre de Chiapas, donde una población pertenece a la reserva de la diósfera de la sepultura. Diyong Merolae habita principalmente los bosques de pinos y robles, pero también se le suele encontrar en áreas con un grado mínimo de perturbación, como se le pudo observar en el ejido Andrés Quintana Roo, en el municipio de Jiquipilas, el cual posee un clima cálido en casi todo el año. Diyong Merolae suele habitar desde los 900 a los 1200 metros sobre el nivel del mar. Esto explica el porqué una de sus poblaciones se localice en una franja montañosa, conocida comúnmente como la Sierra Madre de Chiapas, la cual posee las elevaciones más altas del estado. Diyong Merolae pertenece a la familia Samyazla, al género Diyong. Una de sus características es que es una planta que desarrolla un tronco erecto o inclinado de hasta 6 metros de alto. El crecimiento de su tallo es de 8 milímetros por año. Sus hojas son de color verde, pero pueden variar en tonalidad de acuerdo al estado de desarrollo en el que se encuentren. Los foliolos son numerosos, alargados y rígidos, y presentan espinas. Los pesiolos por su parte miden de 7 a 10 centímetros y carecen de las anteriores. Estas plantas son dióricas, por lo cual existen plantas femeninas y masculinas, las cuales suelen distinguirse por las características de sus conos. El cono masculino mide de 30 a 40 centímetros de largo. Es de forma cilíndrica. Si es inmaduro, presenta un color verdoso blanquecino, y si es más maduro, es de color oscuro a moreno claro. El cono femenino puede medir de 40 a 45 centímetros. Emerge del centro de la planta con pelos lanosos. Las semillas por su parte miden alrededor de 3 centímetros de largo. Son de tipo ovoide y de características lisas, de colores que van de un blanco a un color crema. Una de las cosas más importantes es que John Merolai fue contemporánea con un grupo de animales muy conocidos, los dinosaurios. Es por eso que nos encontramos en este lugar, donde tenemos dos representaciones de dos de los organismos que hace millones de años, específicamente en el periodo cretácico de la era mesozoica, compartieron el mismo hábitat. Es el caso de este animal que tenemos acá, un dinosaurio, de nombre Triceratus urridos. Y a mi lado derecho, de la planta cícada, Dion Merolai. Pero ahora, Dion Merolai se encuentra inmersa en una gran problemática. Debido a la intervención humana, es una especie en peligro de extinción. Por eso, se realizan esfuerzos por conservarla. Una de esas maneras es creando áreas naturales protegidas. Otra es la educación. Y otra importante es por medio de viveros. Como se puede observar en el vivero del jardín botánico de la ciudad de Tuxla Gutiérrez. De no hacer algo por conservarla, llegará el día en que Dion Merolai se asume a la larga lista de especies extintas en nuestro país y, peor aún, de nuestro estado. De no aplicarse las leyes como se deberían, Dion Merolai puede que se convierta en algún momento, al igual que sus contemporáneos, en simples recuerdos. de la guerra lista de Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.